Música Música Queremos expresar la valoración que hace el Buró Político del Partido Comunista con respecto a algunos de los aspectos que se continúan y se han continuado conociendo con respecto al resultado de las elecciones locales del pasado 8 de diciembre por una parte, y ya lo mencionamos la semana pasada el Partido Comunista de Venezuela considera que el 8 de diciembre se logró una fundamental y trascendental victoria de las fuerzas progresistas de las fuerzas de la paz, de las fuerzas democráticas de Venezuela ante las pretensiones de sectores neofascistas que pretendían aprovechar un hipotético resultado favorable para ellos el 8 de diciembre para impulsar todo un conjunto de acciones de desestabilización y de subversión, pudiéramos incluso decir en algún sentido de la situación que hemos venido viviendo en general de paz, de trabajo, de desarrollo, de impulso, de política, de contenido y de carácter social por parte del gobierno nacional anteriormente encabezado por el presidente Chávez y hoy encabezado por el presidente Maduro por ende, en primer lugar, la importante participación del conjunto del pueblo venezolano en ese proceso es el primer factor que ayuda y que ayudó justamente a detener, al menos transitoriamente esas intenciones y esos planes de ese sector reducido del conjunto de la oposición ese sector neofascista y en segundo lugar, por supuesto la intención que tenía ese sector de darle un carácter plebiscitario a esas elecciones indudablemente el resultado significativo a favor de las fuerzas del proceso hizo que se le revirtiera de manera significativa esa pretensión eso incluso llevó a que el cuatro veces consecutivo perdedor que se pretende posicionar como líder de la oposición no quisiera el mismo domingo 8 ni siquiera hablar de porcentaje cuando era el principal discurso que venían planteando de quien era mayor y quien iba a tener mayoría de votos y este cuatro veces de manera consecutiva perdedor no ha querido entonces a partir de ese día pronunciarse sobre porcentajes pero tanto a nivel de porcentajes de alcaldía de porcentajes de votos totales a nivel nacional da y es parte de los elementos que da esa importante victoria a favor de las fuerzas del progreso de las fuerzas patrióticas en nuestro país dentro de ese conjunto de fuerzas por supuesto es imprescindible volver a resaltar algunos datos y algunos elementos que tienen que ver en particular con el partido comunista de Venezuela no solamente que en el transcurso de la semana se ratificó y se constataron los resultados que ya se venían apuntando con respecto a que candidaturas que propuso que planteó el partido comunista de Venezuela candidaturas que fueron propuestas planteadas y postuladas por el partido comunista de Venezuela con diferentes alianzas algunas con el gran polo patriótico algunas con el PSU algunas con otras organizaciones políticas y sociales se coronaron estas candidaturas en nueve municipios del país siete de esas nueve siete de esos nueve triunfos se lograron junto con el PSU y otros partidos y dos de esas de esos nueve triunfos fueron con lo que se ha dado en llamar correctamente candidaturas alternativas con fuerzas políticas y sociales que acompañaron estas candidaturas pero además en dos de las siete candidaturas que se ganaron junto con el PSU y otras fuerzas dos de esas siete el PSB aportó la mayor cantidad de votos es decir los votos con los cuales finalmente se ganó que de las siete estamos hablando del municipio Miranda en Carabobo el municipio Girardot en Cogedes municipio Ortiz en Guarico municipio Sequel Zamora en Monagas municipio Uribante en Táchira municipio Simón Bolívar en Zulia y municipio Manapiare en Amazonas en el municipio Uribante en Táchira y municipio Malapiare en Amazonas que fuimos en alianza con el PSU y con otros partidos del Gran Polo Patriótico en esos dos municipios la mayoría de los votos por los cuales se ganan esas alcaldías los aportó el PSB es el principal partido en esos municipios y en alianza con el PSU y con otros partidos del Gran Polo Patriótico y los otros dos municipios en los que se ganó de manera contundente frente porque para efectos de las elecciones fue frente a la candidatura del PSU y a la candidatura de la oposición que fueron Ospino en Portuguesa y San Genaro de Oconohito en Portuguesa también en ambos casos el Partido Comunista fue el factor absolutamente determinante para ambos triunfos constituyéndonos no solamente incluso en esos dos municipios sino en Portuguesa como constituyéndonos el PSB como y consolidándonos como un partido de muchísimo peso en esos dos municipios como la primera fuerza política pero incluso en el Estado como el partido que mayores niveles de avance en votos ha tenido consolidándonos dentro de ese conjunto de fuerzas que venimos actuando dentro del gran polo patriótico esos son aspectos que consideramos importantes resaltar y aunque ya lo hemos dicho pero lo ratificamos aunque en el caso de estos dos municipios para efectos de las elecciones lamentablemente no se logró que el PSU y otros partidos asumieran estas dos candidaturas por eso para efectos del 8 de diciembre tuvimos que competir frente al PSU hemos dicho estas dos candidaturas junto con estas dos alcaldías junto con las otras siete alcaldías que fueron planteadas propuestas por el PSB con la mayoría de ellas incluso con militantes del Partido Comunista de Venezuela todas las nueve son alcaldías a favor del proceso revolucionario no son candidaturas revolucionarias y no son ninguna incluyendo estas dos de portuguesas no son alcaldías ni serán alcaldías enfrentadas al PSU o enfrentadas a otros partidos nuestra concepción nuestro criterio nuestra filosofía incluso de trabajo la difundimos masivamente fue un compromiso que asumimos a lo largo del proceso de la campaña y es un compromiso que estamos comprometidos realmente y ganados a ejecutar y aplicar un compromiso que vamos a cumplir cuando hemos hablado de impulsar gestiones participativas y de control popular es justamente con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario por eso incluso desde acá hacemos un llamado al conjunto de fuerzas políticas y sociales que activamos que impulsamos el gran polo patriótico para que en esos nueve municipios trabajemos articulemos discutamos y construyamos junto al pueblo organizado gestiones participativas con formas amplias de incluso dirección y construcción de la política son algunos de los temas que tenemos además previsto discutir mañana en la mañana este martes 17 de diciembre con las nueve alcaldías propuestas por el PCB y que ganaron tenemos este martes 17 de diciembre previsto en la mañana una reunión del buro político del partido comunista con estos nueve camaradas estos nueve alcaldes para justamente discutir y profundizar todos estos elementos de los cuales venimos hablando y planteando para ello también entendemos que es importante resaltar que se ha ido identificando a lo largo de estos días que el partido comunista de Venezuela también tiene un saldo positivo en lo referido al número de concejalías sumando a nivel nacional más de 120 de hecho 122 concejalías entre principales y suplentes tenemos 51 principales 71 principales y 51 suplentes nos da entonces esas 122 concejalías que ganó el partido comunista de Venezuela también una parte en alianza con el PSU y con otros partidos del gran pueblo patriótico y otra cantidad con alianzas alternativas pero es un solo bloque de concejalías a favor del proceso revolucionario este conjunto de elementos y los retos que tenemos para el año que viene en particular aspiramos que puedan discutirse puedan discutirse en una reunión que consideramos urgente del consejo patriótico nacional de partidos políticos esa es una instancia del gran polo patriótico que necesitamos que se reúna que discuta con representantes de las direcciones nacionales de todos y cada uno de los partidos políticos que lo integran y aspiramos que simultáneamente también puedan articularse reuniones de cada uno de los componentes del gran polo patriótico de cada uno de los consejos patrióticos sectoriales del gran polo patriótico entre los retos indudablemente estará entendemos nosotros el debate la discusión y la revisión del propio funcionamiento de estas instancias para su real relanzamiento de las